Del 21 al 31 de agosto se estará llevando a cabo en Ocaña el torneo de tenis, raquetas doradas, modalidad de dobles. Es por esto que el Comité de Tenis de Campo del Club del Comercio invita a tenistas de las categorías infantiles y mayores a vincularse. Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 19 de agosto y tienen un valor de 170 mil pesos. Los mecanismos de pago son los siguientes, en efectivo con la administración del Club del Comercio o por medio de transferencia bancaria a la cuenta Bancolombia, ahorros número 318-0000-4012-NIT-8905-00-507. El evento deportivo se estará desarrollando en las canchas de polvo de ladrillo del Club del Comercio y Cancha María Isabel. La modalidad de juego que tendrá el torneo abarca la realización de dos sets a cuatro games con desempate a Super Time Break. Los primeros lugares de cada categoría recibirán trofeo y dinero en efectivo como premiación y reconocimiento por lo hecho durante el certamen.